Hola y vamos a ver cómo poner alarma en Oppo A57S. Para hacerlo necesitamos encontrar en la aplicación Reloj. Entramos, elegimos alarma, pulsamos a la cruz, elegimos la hora, nombre, tono, podemos desactivar o activar la vibración y si todo está listo, guardamos, aquí está, lo podemos desactivar, activar de nuevo o sujetar sujetar la pestaña de ese alarma para eliminarlo completamente. Y es todo, muchísimas gracias por ver nuestro vídeo. ¡Gracias!